Señores, hay solo un lugar en semifinales, es la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. Es un clásico del fútbol argentino y se verán por primera vez allí en el presidente Perón. En un ratito más, 21 y 30, Racing Boca, la convocatoria de un partido que ya tiene justamente equipos confirmados. Lo vemos a Racing con Arias, Domínguez y Gali, Néstor Domínguez, Soto Mena, Melgarejo, el ingreso del paraguayo, Miranda Rojas con un doble 5, que si bien no son dos de contención, lo hacen por ahora Fertoli. Y Isandro López, el capitán, allí adelante. De esta manera estará Boca Juniors con Andrada Jara, el único cambio, López, izquierdo, Fabra. Después, Salvio Campuzano, Capaldo Villa Cardona y el capitán, Tevez. Tevez que ya ha sido en algún momento un hombre importante en uno de los partidos donde Boca, que tiene una diferencia amplia en partidos internacionales frente a Racing. Bueno, fue el verdugo justamente de la academia. Se viene un ratito más, por eso, como no hay público, ni local, ni visitante, por esta pandemia que ha alejado a los espectadores de los estadios de fútbol, nos comunicamos allí con Gabriel Gamarra en el banderazo a ver qué es lo que pasó allí en Avellaneda. La avenida Callao se ha convertido en la popular del cilindro de Avellaneda, porque los simpatizantes están realizando un banderazo en el hotel, donde está concentrado el equipo profesional horas antes de jugar por los cuartos de final ante Boca Juniors, partido de ida. ¡Vamos Racing! A ver, ¿cómo te estás preparando para el partido de hoy? Noche complicada, como siempre que juega Racing, partido importante, ¿no? Pero con mucha fe, mucha fe, mucha fe para hoy. Es realmente emocionante ver a tanta gente cantando aquí en la puerta del hotel donde está concentrado. Y esto más que nada por la gana que tiene la gente de ir a la cancha, ¿no? La gana de la gente que tiene de ir a ver a Racing, es increíble esto. ¿Cómo termina el partido? Está pidiendo un montón, me conformo con un 1-0, pero vamos Racing hoy esta noche, vamos la cadena. Observen la cantidad de gente en este banderazo, esperando que salga el plantel profesional. Recordemos que Racing viene de superar por penales al último campeón de la Copa Libertadores de América, me estoy refiriendo al Flamengo, mientras que Boca viene de caer en su estadio, pero finalmente pasó a la siguiente fase, ganando por penales. Sexta vez que se encuentran por la Copa Libertadores de América, hay que decir que en tres oportunidades ganó Boca Juniors y en dos empataron. Nunca pudo Racing ganarle a Boca por el torneo continental. Vamos a ver si podemos seguir dialogando con la gente. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Te acercaste hasta acá, la emoción, tanto tiempo sin ver a la academia, en vivo, ¿no? Tiempo, esto es como una caricia al alma, es como volver a la cancha después de tanto tiempo. Vinimos contra el Flamengo, la misma fiesta, hoy seguramente sigo un poco más, muy contento, con muchas ganas de volver. Sería muy difícil para nosotros pasar y ir a una semifinal y que no haya gente, una final, una hipotética final sin gente. Viene bien, Racing eliminó al último campeón del torneo continental. Venimos bien, venimos bien, fue una prueba de que Racing puede dar más. Sé que no tenemos al equipo más competitivo, no me considero candidato, pero Racing es Racing, la ilusión está siempre y hoy hay que ganar, como sea. ¿Cuánto es el resultado hoy? Hoy ganamos 2-0. ¿2-0? 2-0. Muchísimas gracias. Bien, a ver, el después, el que pase esta fase entre Racing y Boca tendrá que jugar con el ganador de Gremio y Santos por las semifinales de este torneo continental. Hay que decir que el partido de revancha, más allá de lo que es el resultado del día de hoy, será el próximo 23 de diciembre. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!